Ahí estaría el con algo ahí. Con la varita a orilla, señor. Esto es el más loco del mongo. Si la ve la barracuda, eso debe ser un bichito de esos. Si lo ve la barracuda, hasta ahí va a llegar. Este es un Jack Laser de esos. Ya el Laser. Ese mismo. Un Laser, señores. Ahí está. El Laser 14, mínimo 14. Y máximo 22. Y te lo podemos llevar 5. Ajá.